Desde hace meses, se hizo evidente que se perderá la oportunidad de aprovechar la presencia en Los Ángeles de los mandatarios regionales para discutir de verdad sobre muchos problemas que pesan sobre nuestras sociedades. Pudo haber sido de otra manera. El Gobierno estadounidense, con su enorme poderío económico y tecnológico, con su gran influencia, pudo haber hecho un aporte trascendental en esa dirección. Se requería, por supuesto, una dosis de humildad, de autocrítica, de reconocimiento a las cicatrices que marcan nuestra historia, un mínimo de solidaridad y menos egoísmo y un reconocimiento sincero de que los tiempos han cambiado. La comunicación y la interacción interamericana son necesarias. Tiene que haber espacios de diálogo y cooperación entre los que habitamos al sur del río Bravo y las naciones del norte. Pero debe ser con respeto. El benemérito de las Américas, Benito Juárez, lo expresó con genial síntesis en 1867 y cito, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fin de la cita. Fin de la cita. Gracias por ver el video